Música Vamos a bailar las compañeras Este chamamé, ritmo popular Este chamamé, es de los amigos y de la pasen a tu pasareta Vamos a bailar las compañeras Este chamamé, ritmo popular Este chamamé, es de los amigos y de la pasen a tu pasareta Música Su pasareta hoy está de fiesta, lleno de alegría y felicidad Este chamamé, es para alineo con las dulces notas del acordeón Tu pasareta hoy está de fiesta, lleno de alegría y felicidad Este chamamé, es para alineo con las dulces notas del acordeón Música Música Música